La marcha Padre del Amor, la que queremos dedicar con todo el cariño a los fundadores de esta ocupación de fiel de Nuestra Señora del Rosario, y muy en particular a Don Palomero, que ha tenido la intervención de fiel de Nuestra Señora del Rosario. La marcha Padre del Rosario 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 La marcha Padre del Rosario